Chela ¿Está caminando? Mira, miren, 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 aquí estoy, dice La chela se cayó por acá Tira la lengua Venga La lluvia le he echado este La lluvia le he echado este El ron también La lluvia le he echado este La lluvia le he echado este La lluvia le he echado este Bien, querida familia, queridos amigos Continuando con la travesía en la que me he embarcado En cumplimiento de la Capitanía del 31 de julio en Cajatambo Agradezco profundamente a todos ustedes por ese desprendimiento, por esa acogida, por ese aprecio, por ese apoyo a mi humilde persona Los agradezco de corazón Hemos concluido con nuestra junta principal en Lima Hemos continuado con la junta en Cajatambo Y ahora continuamos, como es la costumbre, en hacer la visita a la ganadería donde vamos a adquirir los bravos de Lidia Que jugarán, ¿no?, en nuestra corrida, en nuestra tarde taurina, el 31 de julio de este año De manera que en estos momentos están presentes familiares directos, amigos Amigos especiales, digamos Que los considero por haberme ofrecido su apoyo en donarme un bravo, un toro La verdad que yo me siento muy agradecido por ese desprendimiento Hoy día vamos a tener la oportunidad de conocer a esos bravos Que era don Manuel, el dueño de la ganadería Esos toros están criados para aliviar, para jugar No, quizás para morir, ¿no? Son de broma, decía Lo que aquí muere es el torero Bueno, ojalá no fuera así, Dios mediante Pero sí, con esa expresa de que los toros realmente son muy buenos Bien, señores, yo los agradezco Vamos a continuar en esta travesía Vamos a llegar a la... a Quilmaná A la hacienda... a la ganadería San Simón de don Manuel Sánchez Vamos a tener la oportunidad de conocer a esos animales Y obviamente vamos a continuar con nuestra costumbre, ¿no? Con el cuy Tenemos programada también hacer una pachamanca Y obviamente vamos a disfrutar con la guitarra de nuestro amigo Mario Bernachea Bien, señores, continuemos con nuestro viaje Y bueno, llegando a la ganadería continuaremos con nuestro... Vamos a brindar Y vamos a continuar, ¿no? Con nuestro calentado, con nuestro... Nuestro cartabio Y bueno, y una cervecita, ¿por qué no, no? Ok, muchas gracias ¡Entra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mario! ¡Gracias! No, 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 no. Tanta por falta que creeré, ahora para olvidarte, causa será de mi fuente. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Esta guitarra que yo como, es una madrana encordada. Alejandro, ¿Qué tal? me quiero, ¿qué tal? ¿Qué dice? Disculpe, acá vengo con toda mi rutina. Mi gente me margen. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Que dicen los cajaz... Caixa en vino ¿No? No son cajachos sino cajas? Sí. ¿Con el bien de chagota? ¡No, no! ¡No, no! ¡No te he presentado todo! ¡A ver, no! ¡No, no! ¡No, yo me he hecho! ¡Pos Manuel al medio! ¡Ahí está! 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 bueno para todo el público y para toda la familia para todos los amigos una invitación cordial no en la celebración de nuestra fiesta costumbrista en Cajatambo el 31 de julio de este año donde celebraremos pues en honor a la Santa María Magdalena esa corrida